Hola amigos de TechCetera, hoy estoy con una persona de NVIDIA, él se va a presentar y nos va a empezar a contar sobre las últimas novedades. Hola a todos, pues me llamo Alexandre Siebert, soy gerente de Technical Marketing de NVIDIA para Latinoamérica y pues no sé si están un poco al tanto de nuestros últimos lanzamientos, hace como un par de semanas ya hemos sacado en Steam nuestro primer juego, es NVIDIA VR From House, es gratuito y trae pues todas nuestras tecnologías y ahí pues puedes jugar con, es una colección de de mini-games como un carnival, entonces puedes hacer disparos, disparos a algo se dice, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ajá, puedes romper objetos y cosas así. Ok. Bueno, la primera pregunta que tengo sobre eso, Alexandre, es, para jugar o disfrutar de este tipo de tecnología como el VR From House, necesito un PC muy robusto, obviamente con una tarjeta NVIDIA o puedo jugar en cualquier cosa. Bueno, para jugar VR, o sea, tanto con el Oculus Rift, cuanto con el Vive, por cierto, Fun House es para el Vive porque necesito las manos de movimiento. Los requerimientos mínimos son una GTX 970. Fun House, la primera vez que lo mostramos, utilizaba tres GTX 1080, pero ya después de un montón de optimizaciones y ajustes, pues ya puedes utilizar como mínimo una 1060. O sea, la que hemos acabado de sacar, que es nuestra tarjeta más simple para VR, la 1060, ya puedes jugar, pues, Fun House con la 1060. Lo interesante es que todo, o sea, Fun House trae todas nuestras tecnologías, tanto de FISEX, cuanto FLEX para simulación de fluidos, tecnologías de iluminación, tecnologías de sonido, como la que hemos presentado en el lanzamiento de la 1080, VR Works Audio. Entonces, cada uno de los minigames está focado en una tecnología, y, pues, hay un montón de ellos, y entonces utiliza todas nuestras tecnologías. Y hay, y lo que antes necesitabas tres 1080s para correr en una 1060, una de las tecnologías muy importantes es, se llama Multiple Resolution Shady, lo que hace con que los bordes de la imagen sean generados en una resolución más baja, y con eso, pues, tienes una ganancia de rendimiento muy alta. Entonces, con esta, como te sobra el rendimiento de un lado, puedes utilizar esto para mejorar la calidad de imagen dentro. Entonces, para mejorar los efectos de física o de iluminación, o mismo el audio. Y, pues, hay otra tecnología… Pero, una pregunta sobre esto. Claro. O sea, porque veo que está increíble que cada vez, pues, tienen más rendimiento, los costos se han optimizado, pero también dicen que consumen menos energía, ¿es verdad? Sí, claro. Siempre. En la arquitectura pascal de la serie 10, pues, uno de los, o sea, es uno de los principales, pero no es el único, la mejora que ha permitido bajar el consumo de energía o mejorar la eficiencia energética, es el proceso de 16 nanómetros FinFET. O sea, hace muchos años estábamos, pues, limitados a 28 nanómetros, que era la tecnología disponible, y ahora, pues, con 16, pues, se reduce el tamaño de los transistores y, por eso, podemos meter más transistores en un chip y también, pues, lograr mejor rendimiento con un consumo de energía igual o más bajo en muchos casos. ¡Wow! Y, pues, en Twitter, por ejemplo, la 1080 tiene el doble de rendimiento que la 980 y consume, pues, un poquito más. O, en el caso de la 1060, también tiene el doble del rendimiento de la 960 y consume lo mismo. Entonces, siempre que NVIDIA va a crear un nuevo chip o una nueva tarjeta, pues, tiene como ajustar dentro de la arquitectura, pues, Entonces, ¿qué queremos hacer? O sea, una tarjeta que tenga un rendimiento X y podemos hacer con el consumo de energía más bajo posible, o para una determinada cantidad de energía, ¿cuál es el mejor rendimiento que podemos sacar? Más o menos, haciendo estos ajustes, pues podemos sacar diferentes modelos y con eso puedes cubrir todo el mercado. Ok, y bueno, oímos también de SMP Technology, ¿cierto? Y de Ansel, ¿qué es eso? Explícanos un poco. SMP es Simultaneous Multiprojection, es una tecnología que está en la arquitectura Pascal, que permite generar imágenes desde hasta 16 puntos de vista diferentes. Y esto, pues, está implementado en la arquitectura para que no necesites hacer como un reprocesado de la imagen para sacar cada punto de vista, lo que antes era necesario. Entonces, esta tecnología podemos utilizar para una multitud de cosas. Por ejemplo, si tienes tres monitores, normalmente las imágenes de las pantallas laterales, pues, se ven como muy distorsionadas. Y ahora, pues, con SMP, pues, puedes hacer la perspectiva correcta para cada una de las pantallas y así tener una imagen más real, más útil también, porque normalmente está tan distorsionada que no añade mucho a la experiencia. Y ahora, pues, sí, podrás ver mejor todo el escenario del juego a través de eso y no te costará más rendimiento para eso. O entonces podemos hacer al revés, o sea, ganar rendimiento. Por ejemplo, enviar, como tienes las dos cámaras para generar las dos imágenes, se puede hacer las dos a la vez. Y con eso, pues, tenemos una ganancia de rendimiento de un 50%, por ejemplo. En juegos tradicionales, la GTX 1080 es como un 30% más rápida que la Titan X. En VR, utilizando SMP, pues, tiene doble de rendimiento que la Titan X. Entonces, es una de las... O donde se puede utilizar SMP. Y luego, Encel no es exclusivo de Pascal. O sea, podrás utilizar Encel con cualquier GTX desde la serie 600. Y lo que hace es como una cámara fotográfica profesional dentro del juego. Entonces, cuando quieres sacar una imagen de tu juego, en vez de simplemente pulsar al print screen y sacar lo que está en pantalla, pues, utilizando Encel, pues, tendrás control de... Libertad de control de la cámara, podrás hacer ajustes de iluminación, podrás utilizar filtros y también capturar imágenes en resoluciones altísimas, hasta 33 veces la resolución 4K, si no me falla la memoria. Entonces, en vez de simplemente sacar una imagen Full HD, por ejemplo, puedes sacar una imagen de... Creo que el número era como 4 gigapíxeles o algo así. Y puedes imprimir una imagen para cubrir una pared, si quieres, por ejemplo, en altísima calidad. Y también tienes la opción de capturar imágenes en 360 VR. Entonces, aunque los juegos, por ejemplo, Encel ya está disponible en Mirror's Edge Catalyst. Y Mirror's Edge no es un juego que puedes jugar en VR, pero con Encel puedes capturar imágenes en VR y, pues, visualizarlas con un headset como el Rift o el Vive y también o en tu... ¿En cardboard? Tengo aquí, en tu smartphone, porque ya está disponible, a ver si lo tengo aquí, un app de NVIDIA que se llama NVIDIA VR Viewer. Y lo puedes descargar, es gratuito, puedes descargar desde la Play Store y ya trae, pues, como algunos ejemplos. Aquí puedes ver un poquito. Ok. Y utilizando un cardboard o también simplemente un panorama simple. No necesitas el cardboard para ver las imágenes en 360. Entonces, es... Estamos trabajando para que esté disponible más juegos. El próximo será The Witcher 3. Entonces, ahí ya podrás hacer tus capturas, tus ajustes y compartir las imágenes con tus amigos. Entonces, es el objetivo principal de Encel. Buenísimo. Y una pregunta, Alexandre. La GTX 980, la 1060, ¿cierto? 1080 y 1070, ¿cuándo van a estar disponibles y en qué partes de Latinoamérica? Pues, ya están disponibles. O sea, el lanzamiento oficial fue... ¿El 19 de julio? El 19, sí, de la 1060. Y estamos trabajando para que, pues, llegue lo antes posible en todos los países. Pero ya está disponible para, o sea, para que los mayoristas los puedan traer y cosas así. Y Envidia está trabajando, pues, en todos los países para que estén disponibles lo cuanto antes. Pero ya está a la venta en prácticamente todos los países. No sé de la 1060, pero la 1080 y la 1070, sí. Bueno, y una explicación rápida sobre la diferencia entre estas tres. 1060, 70 y 80. Bueno, la 1080 tiene el objetivo de ser el nuevo rey. O sea, la mejor tarjeta gráfica del mercado. La nueva Titan, ¿cierto? No, porque ya hemos sacado una nueva Titan también, basada en la arquitectura pascal. Ok. Salió como de sorpresa. El anuncio fue, lo hizo Jensen ahora en Seagraph, que es como una convención de tecnologías profesionales. Por eso está, la Titan está más focada para trabajos no solo gráficos profesionales, pero también para compute. Entonces, tiene específicamente la Titan X Pascal, tiene algunas instrucciones que mejoran muchísimo el procesado de Machine Learning, Deep Learning. Entonces, tecnologías de inteligencia artificial, pues, se hace como un entrenamiento de una red neural con imágenes u otro tipo de informaciones. Y luego, pues, puedes hacer preguntas, digamos, a la red neural y te dará respuestas, pues, sin que tengas que programar específicamente cada caso. Y para esto, por ejemplo, una Titan X, la de Maxwell, la anterior, pues, tenía un rendimiento de, creo que eran 7 teraflops. Y ahora, pues, la Titan X Pascal tiene 11 teraflops. Wow. Y para Deep Learning, pues, puede utilizar instrucciones de 8 bits y con eso logra 4 veces más. Entonces, tendrá 44 tera operations por segundo para Deep Learning. Entonces, eso es muy, muy importante para esto, para este tipo de aplicaciones. Y claro, es la tarjeta gráfica, porque si es una tarjeta gráfica, no es como una Tesla, por ejemplo, que no tiene, no tiene los conectores de salida de video. La Titan X es una tarjeta gráfica, entonces, será la mejor disponible en el mercado. Pero de la serie normal, la serie 10, la 1080 es la más potente. Y luego, la 1070, pues, trae como el mismo rendimiento que una 980 Ti o una Titan X Maxwell de la generación anterior. Pero es mucho más barata y tiene un consumo de energía mucho más bajo. Por ejemplo, la 980 Ti consume 250 vatios y la 1070 consume 150. Wow. Y tiene un poder de overclocking, pues, altísimo. Entonces, muchos modelos de 1070 que están en el mercado tienen un rendimiento muy próximo a la 1080. Entonces, ahí tienes muchas opciones interesantes. Y ahora, pues, la más reciente de la serie 10 es la 1060. Sustituí la 960. Y tiene dos objetivos muy, muy importantes. Uno es VR Ready. O sea, hemos bajado el nivel necesario para utilizar la realidad virtual, que antes era la 970. Pues, ahora la 1060, que es más barata, pues, ya puedes utilizar VR. Y como trae todas las tecnologías de la arquitectura Pascal, como SMP, es lo que permite, por ejemplo, para juegos tradicionales, la 1060 tiene el mismo rendimiento que una 980. Y, por ejemplo, en VR, utilizando SMP, pues, tendrá un rendimiento muchísimo superior. Entonces, hay muchas cosas de la arquitectura que se puede utilizar, sobre todo en VR, pero en otros juegos también, como SMP o simplemente el rendimiento que tenga la tarjeta. Entonces, nuestro objetivo con la 1060 es que sea la tarjeta preferida por los jugadores para resoluciones Full HD, para jugar cualquier juego con detalles en ultra y más de 60 cuadros por segundo. Es nuestro posicionamiento con esta tarjeta. Perfecto, Alexandre. Mil gracias, entonces. Te esperamos en texetera.com Ok, muchas gracias por su tiempo también y un abrazo a todos.